Tenían que ver con un parecido entre nada más y nada menos que Toñito Gahona, el famoso atajacarteras y el capitán de Cerro Porteño, Pulpo Duarte, Sebastián Rodríguez. Sí, así es. Esto lo hicieron en redes sociales luego de que Toñito suba un TVT, ¿verdad? Donde Toñito Gahona se lo veía junto a Nadia Portillo, que son amiguitos desde hace tiempo. Sube él esto sin intención alguna de ser vinculado a este jugador de Cerro, al cual le dicen Pulpito. Sube como un TVT una historia y Federico hace directamente ya la comparación en redes sociales, el usuario de Instagram, y escribe, está raro el Toño. Y está la foto de Toñito con Nadia Portillo, ya comparado con Pulpito Duarte, igual de Cerro Porteño. Son idénticos. Se parecen bastante, sí, se parecen mucho. Vos le cambias el lado del peinado a Pulpito y a Toñito, ¿eh? Sí, son iguales. ¿Intercambiarle Corpiño también? ¿Sí, qué? ¿Intercambiarle Corpiño? No, porque Pulpito un poquito más grande, ¿verdad? Sí. No es mi vida, ¿eh? No es mi vida, va a ser flaco, su casa de Corpiño es más grande. Es flaquito. No, Pulpito se le dice cuando a su papá es el Pulpo Duarte, que es un cerro, jugón, olimpia. ¿Y por qué le dicen Pulpo? Así es de un... Bueno. Podés pensar miles de cosas, pero deportivamente hay una explicación, no sé si a dónde querés llegar. Son hermanos perdidos, ¿eh? Son hermanos perdidos. Son hermanos perdidos. Igual le parece el Toñito de antes, porque el Toñito de ahora está un poco tocadito ya, y ya hay mucha diferencia del rostro de antes con el rostro de ahora. Sí, ¿cómo es que está tocadito? Y ya se hizo los labios, creo que también se hizo la nariz, los pómulos, entonces ya cambió un poquito. Está hecho bola, dijiste Juanma. Yo no dije hecho bola. O sea que no me imagino en este momento la foto que le están sacando a la pantalla a los perros, porque todos los jugadores ven el show. Todos los jugadores, claro. Se estarán llenando los grupos de WhatsApp. Todos los futbolistas ven en este programa. Le van a escribir. Se está llenando los grupos de WhatsApp. Y a partir de ahora, para siempre Pulpito va a ser Toñito, te aseguro. Para siempre. ¿Es Toñito? ¿Es Toñito? Por ahí se le cambia el apodo, ¿verdad? Van a pedirle un show en el vestuario. ¿Van a pedirle un show en el vestuario? ¿Van a pedirle un show en el vestuario? Que desde por ahí son hermanos perdidos, hay que pedir un ADN. ¿Verdad? Pero Toñito, ¿verdad que dijo que jugaba a fútbol, te acuerdas? Claro, por eso. Jugaba a fútbol. Hay un gen ahí que comparten. Y sí, futbolista. Porque Toñito ya le iba así a Pulpito. Pulpito juega muy bien. Pulpito creo que se va a ir. Tiene sus días contados en el fútbol paraguayo. ¿En serio? Qué bueno. Ya era hora. Porque es súper lativo. Y lo va a reemplazar Toñito. Lo va a reemplazar Toñito. Antes que se junte con Tito, por favor, que se vaya del país. Sí.